La transhumancia es un sistema, un modelo de ganadería ancestral que consiste en trasladar los rebaños desde los pastos de verano, primavera-verano, los llamados agostaderos, hasta las zonas de invernada, sobre todo en alta montaña y viceversa. Los objetivos de este proyecto han sido, en primer lugar, concienciar al consumidor de que tiene la llave para evitar la extinción de este sistema de ganadería ancestral. Y, en segundo lugar, el objetivo ha sido que la sociedad sepa de los beneficios que tiene la transhumancia, tanto ecológicos como de valor cultural y social, tiene un valor añadido. El objetivo principal es la elaboración de cuatro piezas documentales que destacan valores y problemáticas de la transhumancia. La transhumancia como un valor patrimonial que está en peligro de desaparecer. El objetivo principal era la elaboración de estos cortos documentales para hacer ese trabajo de sensibilización con respecto a la transhumancia. Primero, conocer a los pastores, conocer su mundo, conocer su problemática, que yo creo es importante y es muy interesante. Luego, también conocer actividades de primera mano que no había podido ver durante mi formación veterinaria, como pueda ser la toma de las muestras. Y, por último, el enriquecimiento personal y profesional de poder estar cerca de un mundo que, al fin y al cabo, no había podido trastear tanto en mi ejercicio profesional. Para mí es un arte, no es una cosa que se aprende en la escuela o en libros. Es realmente un arte que espero que nunca va a parar. Hemos podido salir a grabar fuera de un plató y, además, colaborar en un documental, como es la transhumancia, que es tan importante, con los alumnos de veterinaria del CEU. Los objetivos extraacadémicos han desarrollado muchas habilidades de relacionarse entre ellos, han potenciado valores humanos, han sido capaces ya no de relacionarse con gente con otras inquietudes, sino con gente de otras nacionalidades, que hablan en otras lenguas. Y eso, para mí, hoy en día, en un mundo global, creo que es muy importante, que nuestros alumnos sepan desenvolverse en este tipo de entornos. Lo que más me ha gustado de la transhumancia, al margen de la experiencia de nuestros alumnos, es que han adquirido una competencia fundamental en el grado de veterinaria y es la capacidad de interactuar con los ganaderos, que a posteriori serán sus clientes. Gracias. 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 Gracias.